¿Se enfrenta a contadores A informáticos? Bueno, te cuento que hoy contadores A ganan y meten presión, se quedan a uno arriba antes de jugar en core. Ganan 2 a 0, ganan bien. No porque el otro sea mal equipo, pero el contador A está completito. Esa presión nos va a servir para pasar un bordito chiquito que tenemos hoy.